Estos son los cráteres que están sobre todo en la extensión de esta importante arteria y como decía anteriormente este es el reflejo de lo abandonada que está que está nuestra localidad ya no es que los vecinos estamos pidiendo que nos pongan gas natural no estamos pidiendo que nos adoquinen las calles no estamos pidiendo que nos alumbran con LED no, estamos pidiendo tener calle el más básico de los servicios ni siquiera agua y ya voy a hablar del agua también porque esto que ustedes están viendo este río que es un río que corre sobre esta avenida no es una cuestión climática insisto con eso esto es un caño que está roto hace bastante tiempo y ahora lo vamos a ir a ver que pertenece a la cooperativa de Mirador del Lago la cual está a cargo de la municipalidad y lamentablemente como como nuestro querido amigo el intendente está gestionando todo el tiempo en Buenos Aires vaya a saber que lo mismo que sus concejales que no tienen muchas ganas de labura tampoco así es como vivimos esto no lo está diciendo ningún pelotudo anónimo lo estoy diciendo yo con nombre y apellido esta es mi cuenta de Facebook si quieren enojarse vengan enójense pero esto es la falta de ganas de laburar que tienen nuestros políticos miren esto observen bien es normal esto en una calle es normal en una intendencia Gustavo a esto le decís que estás con las pilas puestas a esto le decís juguarte por el pueblo Pacha Longo Ciudadanos por Vialet Acosta bueno Acosta me han mentido un montón de veces diciendo que le iban a venir a arreglar a la calle Acosta ya sé que es un mentiroso lo digo yo no lo dice primicia Vialet no le dice el enmascarado lo digo yo ¿sabes por qué? me tienen los huevos al plato mira esto esto es agua señoras que se desperdicia esto es el agua que la cooperativa nos vende ¿sí? y que lamentablemente por falta de decisión política estamos perdiendo millones de litros de agua millones billones ya está